No sé qué hacer sin ti Yo soy el chico de los gritos Te huele la pucha, bien rico como Adam En su hábitat de mamá, mejor dame unas mamás Tienes papel en la cola, límpiátela ya No sé qué más da, te extraño bastante Yo grito mucho como Jaila Alexis Porque está bien loco, el Zahid bien tonto Y la Jenny bien puta, bien puta Como yo, salgo en las noches, me prostituyo Y me vendo Me dicen que tengo chichis de hot cake Porque me sudan Me sudan Y me sudan en verdad Me preguntan si soy Joto Y odio la verdad Es que soy muy curioso Ya no sé Si en verdad soy Joto Y me encanta la verga Yo simplemente soy un fan del pito Y de lo que sale del agujero que tiene en medio Me gusta hablar lechita O soy Joto No lo sé No lo sé Soy puta Si que tiene de malo Jenny es puta y nadie le dice nada Alexis es maricón y tiene novia y no pasa nada Saito es un traidor Y además es maricón Y nadie dice que está mal Entonces yo puedo ser un puñán Y nadie me va a decir nada Y si yo quiero traerme una macana pues es mucho como mi pento Y si soy Joto Y que tiene de malo Ser un Joto Con puñán Que me encanta la verga por detrás No 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 tiene nada de malo Ser un Joto Soy una puta Y que tiene Y que tiene Ser una puta A mi me encanta la macana Que me peguen Que me ahorguen Que me supan No Que no tiene nada de malo Ya se acaba la canción Y yo quiero una verga en mi ano ¡Gracias!